El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formuló el martes un llamado a los republicanos y demócratas en su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Esta noche llamo a todos nosotros a dejar a un lado nuestras diferencias y buscar un terreno común y construir la unidad que necesitamos entregar a la gente. Esa es realmente la llave. Esa es la gente que nos eligió para servir. El mandatario defiende en este mensaje ante las dos cámaras los logros de su primer gobierno y define sus prioridades para 2018.